Me pasan por la cabeza María Reyes, me pasan por la cabeza Salomé Ureña de Enrique, me pasan por la cabeza Mamá Tingo, otras heroínas que vive y mora en el sentir de cada uno de nosotros. Pero aterrizando a Cristina Lizardo, tengo que decir que ha jugado su papel en esta coyuntura. Primera mujer dominicana en dirigir la Cámara Alta y con el voto de ustedes la podemos tener a partir del 16 de agosto, nueva vez dirigiendo la Cámara Alta porque ya tiene la experiencia Cristina Lizardo. ¡Gracias! ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, Cristina! ¡Y que el lindísimo me está carante! ¡Muy buenas noches! Si yo les pidiera que levanten la mano a los que se sienten felices ahora, ¿quién lo haría? Esta es una noche de regocijo. Esta es una noche de compromiso. Y cuando miro a la derecha, a la izquierda, a mi espalda y al frente, siento decir la palabra, aquí está la expresión de que vamos a ganar. ¡Muy buenas noches, Presidente Clodomiro Chávez! ¡Muy buenas noches, Presidente Pache Rafael Pacheco! A nuestro queridísimo enlace del Comité Político Armando García. A nuestro querido amigo de Años, enlace de la Fuerza del Pueblo, mi querido Tony Herrera. A cada uno de los miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, a la diputada Ana Raposo, a las seguidoras Dizna Chávez y a la compañera Jacobino J. Muñoz Moreno. Yo me siento orgullosa de estar acompañada de mis compañeros y compañeras que pido ponerse de pie, sobre sus pies. Aquí están ellos, en representación esta noche, candidatos y candidatas a diputados y diputadas, a regidores y diputadas, miembros del Comité Central, compañeros y compañeras dirigentes. Hoy, en compañía, en compañía, en compañía del Seguro Alcalde de la Alianza Descate LVS, y compañeras y diputadas, que pido ponerse de pie, en compañía del Seguro Alcalde de la Cámara, y desde aquí, en compañía del Seguro Alcalde de la Cámara, Patricia Caldeza, Ruth de León, de todos ustedes, de todos y cada uno de ustedes, dirigentes responsables, dirigentes comprometidos, nosotros estamos aquí cumpliendo con la formalidad de un acuerdo, de una alianza, en nuestro caso, como la senadora de la República en la provincia de Santo Domingo, por la alianza Rescate RD, esta noche, haciendo la presentación formal con ustedes, de la fuerza del pueblo. Pero es que aquí, en el municipio Santo Domingo Oeste, nuestros compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, han acompañado, de acuerdo a lo establecido, al próximo alcalde. Sí, y el PND honrará el acuerdo, y en la boleta del PND, marcaremos el rostro del próximo alcalde. El partido de la liberación dominicana, se hará los votos que necesita Aquilino Cerrata, para hacer la salida de la República. ¡Aplausos! 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 Vemos, en Aquilino Cerrata, un excelente candidato, que ganará por su reconocimiento en el municipio, por su capacidad, porque es humilde, porque es humilde, porque es cercano, y porque va a tener a su lado una maquinaria ganadora con los demás partidos que forman la avianza. y yo estoy segura, que nuestros candidatos y candidatas a venidores y seguidoras, que son muy buenos, muy buenos, llevarán a votar el 18 de febrero, para que cuando los coordinadores lleven a votar, le indiquen que en la boleta del PNB, marcan por su alcalde y por el diputado, la regidora o el regidor de su preferencia. Yo estoy segura de que será así, porque estoy convencida de que en mayo, en mayo, ustedes marcarán en la boleta de la puerta del pueblo, el rostro de Cristina, que será hasta ahora. ¡Aplausos! 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 Este compromiso queda sellado. Vamos a trabajar en cada uno de los sectores que forman parte del municipio Santo Domingo Oeste, que junto a Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, concentra con dos distritos municipales, el 80% de los electores de la provincia de Santo Domingo. ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Encerrado, Pensón, y en mayo, con Cristina. ¡Aplausos!